No se hace ruido con la boca, está bueno. No se dice está bueno, se dice está bien. Está bien, por favor. Y no se dice está, se dice está. Ya, mejor cuéntame de tu programa, eso sí me interesa, hombre, ¿cómo es o qué o cómo? Cuéntame. Pues es, es un programa que trata temas fuertes, es un talk show. Mande usted. Mamá, una dama de sociedad jamás dice mande, mamá. ¿Mande? Que no digas mande, que mande dice suciflor. ¿Mande? Fíjate, hija, yo no sabía que andabas en eso metida de la tele. Ay, mamá. La idea es justamente entrar en palabra de mujer en ese programa. Ay, chihuahua. No se dice chihuahua, mamá, se dice cielos, diablos, cáspita, no sé. Ay, ¿a poco van a quitar ese programa? Mamá, con permiso. Si todo sale bien, lo van a quitar. Y en lugar de esa porquería va a entrar mi programa. Y se llama, se vale de todo. ¡Híjole! Es que se oye bien suave, hija. No se dice resuave, mamá, se dice muy bien, qué lindo. Ay, mamá, si tú no te ilustras jamás, te voy a poder presentar en sociedad. Ay, no digas eso, hija. Pero, ¿qué no quieres codearte con lo más elevado de la sociedad? ¿No quieres conocer a la chiquisobando? Sí. ¿A Tete Villaseñor? ¿A Bonnie Clayman? Sí. Fíjate, siempre soñé con ser una mujer de sociedad, ir a los cocteles, a las recepciones, a cómo se llaman estos los desfiles esos de moda. Pues entonces haz lo que te digo, mamá, o te mando al asilo. Y cierra las piernas. Mira, a mí no me vas a andar amenazando. ¿O cómo ves que yo le diga a mi nieto que tú me andas queriendo mandar mucho a volar? ¿Qué hubo? Fernanda va a presentar los estados financieros actualizados el día de ayer. Pero les voy a adelantar una cosa. Es muy lamentable. Pero la productora está pasando por una gravísima crisis económica. ¿Qué? ¿Crisis? ¿Pero desde cuándo? Por favor. Fernanda. Gracias. El problema más inmediato es que con tanto cambio hemos gastado el triple de lo presupuestado. ¿Pero eso hay que encargárselo, Octavio? No, Paulina. En el contrato que hicimos con la televisora, todos los gastos que se deriven de la producción, aún en caso de que existan correcciones en los programas, corren por cuenta de nosotros, de la productora. Pero tenemos el patrocino de Martín, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, no hay más. ¿Y ni así nos alcanza? Ay, vas a tener que usar tus encantos, Mireia. Igual con eso, Martín nos da más dinero. Qué desagradable comentario, Paulina. De hecho, la única solución para salir del problema es que Martín pudiera pagar el doble por sus patrocinios. Pero también está la propuesta de la campaña publicitaria. Sí, esa es una buena opción, pero en realidad nunca la hemos hecho. No me gustaría que algo saliera mal y termináramos por perder esa opción también. Bueno, claro. Pues, chicas, tenemos que decidir, ¿eh? De una vez, porque no hay dinero ni para nosotros. Oh, no, no, no me digas eso. Ay, sí es. ¿Y si pedimos un préstamo? Bueno, es que lo que te autorizan el crédito va a pasar, ¿cuántos? ¿Dos meses? La única solución inmediata sería lo negociar con Martín. Aunque a ver, a mí me parece un abuso, ¿eh? Ya que habíamos quedado, ¿qué es esta fuera de la cuestión? Claro. A ver, Mireia, ¿y tú qué estarías dispuesta a hacer para convencer a Martín? Ay, ya basta, Paulina. Por supuesto que no voy a pedir de dinero, Martín. Claro que no, porque a ti te vale, ¿no? La productora. Te vale que tronemos. Por favor, las dos. Dejan de pelear. Si no puede parar de pelear, se van. Entonces, ¿todo bien en el viaje? Ay, hijo, maravilloso. París está divino, como siempre. Bueno, y tú, Adrián, ¿cómo vas con lo del antro? Mal. ¿Cómo? Mal, hubo un retraso en un pedido de un equipo y no he podido inaugurarlo, ¿puedes creer? Ay, pues qué lástima, hijo. Bueno, no te preocupes, yo te voy a echar la mano. Eh, me voy a cambiar, no me tardo. ¿A dónde vas? Voy a ver a un socio y... Y checar, pues, cómo está la situación de las empresas de tu mamá, porque hace un buen rato que no... Mi amor. Te amo. Ay, mi cielo, yo también te amo. Gracias por esas maravillosas vacaciones. Inolvidables. ¿De verdad todo salió bien en el viaje? Claro que sí, hijo. ¿Por qué crees que no? No, no por nada. Fer, ¿y de verdad nos quedaríamos sin sueldo? Eso es lo que quiero evitar, Mal. Yo sé que sería muy difícil para todas. Miren, yo voy a hablar al banco, para ver si me pueden dar lo de la herencia de una vez y yo les hago el préstamo. ¿Cómo crees? No. Tu dinero está a plazo fijo y además no es justo. Sería un préstamo, Vanessa. Es tu patrimonio. Ya dije que no. Vamos a pensar en otra cosa. Bueno, la otra... Es aclararnos en mancarrota. Ay, hijo. Era maravilloso. Estuvimos tan bien. Hace mucho que no estábamos los dos solos. Viajando, conociendo. Fuimos a la campiña francesa. Hicimos un recorrido por los castillos medioevos. Ay. Ay, maravillita. Qué bueno. Qué gusto. Era exactamente lo que necesitábamos. Una segunda luna de miel. En la noche, con la luna llena, en el río Sena, Mariano me dijo, te amo. Que yo era su razón de existir. Lo máximo, Adrián, lo máximo. Te ves tan, pero, pero tan hermosa, ¿eh? No debería estar aquí. Bueno. Sin embargo, viniste, ¿no? Aquí estás. ¿No? ¿No? Solo de pensar que estuviste todo este tiempo con tu esposa en París, pudiendo ser yo tu acompañante. ¿Te cambiaste de peinado? No, sigue igual que siempre. Y a mí, Mariano, ¿cuándo me vas a llevar a París? No te preocupes. Muy pronto. Te prometo que vamos a hacer un viaje en Madrid, Brujas, Berlín, Europa Eta, el río Sena, el Danube. ¿De veras, Mariano? Ajá. ¿No tienes idea de la aburrida que me pegué con Flora? ¿Vas a creer que nos la pasamos de museo en museo, eh? Ya sabes que conmigo no te aburres. De eso estoy seguro. Sí, yo creo que esta es una muy buena propuesta. Mira, yo que tengo un poco más de experiencia en el área de publicidad, creo que podemos hacerlo fácilmente. ¿Lo crees? Bueno, la cosa es convencer a Vanessa. Sí. Bueno, voy a programar una cita con ellos, pero yo creo que esta puede ser nuestra solución. Bueno, a la larga, Pablina, pero el problema va a ser inmediato. No, perdón, perdón. ¿Qué pasa, Hermita? Es que te tengo que decir... Bueno, a ti no, más bien a mi ser, que acaba de hablar a tu futuro marido para decirte que ya va al aeropuerto a recoger a tus futuros pueblos. ¡No, mamá! ¿Qué voy a hacer? Ay, bueno, no tiene que ser la gran fiesta, ¿no? Mira, yo tengo unas botellas que sobraron de la fiesta de Matilde, compramos unos canapés y ya. Ahí está. Sí, sí, ¿verdad? Lo más importante es estar con la gente que quieres, ¿no? Ay, claro. Y lo que te trae la gente que quieres. Dice lo que te trae. ¿Logares? ¿Logares? ¿Al claro, mamá? Sí, está bien. Libre. 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 Dios mío, gracias. Avenida Centenario, 1423. Avenida Centenario, 1423. Ay, profe. ¿Y usted? ¿A quién cree que le va a creer la directora? Una carta perfumada. Luego una llamada al celular de Roberto. ¿Qué más necesito saber, Paulina? No, así le... Es una niña. Sí, sí, ya sé que es una niña. Pero te juro que me dio un coraje hoy, escuincla idiota. Bueno, ¿qué? ¿Roberto te ha dado motivos para que dudes de él? No, no, pero... Ay, la verdad no sé qué me pasa. Desde que me casé me he vuelto mucho más celosa. Yo no era así. No le hagas caso, hombre. Olvídalo. Oye, ¿y a ti no te han hablado? No. No, y la verdad es que sí me duele mucho, pero... Pues hasta que no me decida no puedo hacer nada. Con Octavio no hay bronca, pero... ¿Cómo lo vas a hacer con Adrián? Oye, jefe. De verdad no quiero que estés detrás de mí todo el tiempo. Ariel, ¿me dejas hacerte una pregunta? Pero... ¿Qué? ¿Qué pasó con esos tiempos en... los que éramos amigos? ¿De qué hablas? ¿De cuando podíamos platicar sin que tú te pusieras a la defensiva? Pues la neta, no sé. Hijo, quizás yo me equivoqué porque... en mi afán por ser tu amigo, se me olvidó... se me olvidó de ser tu padre. Pero yo creí que... de esa manera nos íbamos a llevar mucho mejor. No, no, la neta no creo que la hayas dragado. Más bien yo... me aproveché de eso. Pero es que a veces yo cuando llegaba a platicarte mis cosas... siempre... siempre acababas regañándome y... y pues la neta ya no me la tengo platicar nada. Ay, ¿de cuánta razón tienes, Ariel? Debí haberte escuchado con nuestra atención y... y quizás entonces nada de esto había pasado. Ojalá no sea demasiado tarde. Hola. Hola. Ya llegaron nuestros papás de viaje. Sí, si ya se habla con mi papá en la tarde. Oye, oye. Fue una broma lo que nos dijiste en Mazatlán, ¿verdad? Ay, Adrián, no, no fue una broma. Lo que pasa es que... es que yo sé, yo sé que sientes algo por mí. Pues sí, sí siento algo por ti. Pero también siento algo por Octavio, ya te lo había dicho. Y no quiero lastimar a ninguno de los dos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está, perdón? ¡Allá! ¿No te gusta? Se ve mal, yo toquería. Si no te gusta, yo puedo importarte. Te ves extraordinaria, hermosísima. Eres la mujer más hermosa del mundo. Dime, ¿te gusta, en serio? De verdad que sí. Mis papás no lo van a creer. No, no es cierto. ¿En serio? Sí, es que es espectacular. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Porque voy a tener que quitarte a los hombres de encima. Claro que no. A punta de gol. Sí, claro que no. Te amo. Y también vámonos que se nos va a hacer tarde. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Un momento. ¿Qué pasa? Quiero hacer algo antes de ir por mis padres. ¿Qué cosa? Este güey... ...tiene los días cortados. Estoy muy confundida y decidí alejarme de los dos juntos. Pero quiero cambiar. ¿Qué no vas a cambiar por ti? ¿Por mí? ¿Y por qué por mí? ¿Por qué me estoy enamorando de ti? Ayúdame. ¿A qué regreso? A regresar para salvarme la vida. ¿Por qué? Ayúdame. No me puedo decir. ¿Por qué? Sí, no me puedo decir. Buenas noches. Sí, dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le ofrece algo? Disculpe la calle de Mitla. Está aquí a dos cuadras, a su derecha y sigue derecho y ahí está. Gracias. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito es el amor, ¿no? Me dio miedo, me dio miedo. Usted no tiene por qué sentirme en la semana, porque yo siempre voy a estar aquí para cuidarla. Te extraño mucho, pa. ¿Cuándo te voy a ver? Ya falta menos, hija. ¿Pero estás bien? ¿Te están ayudando? Como no tienes una idea, mi amor. Vas a ver que cuando regrese, voy a ser un hombre nuevo. Ay, es que me haces mucha falta, pa. Ustedes también me hacen mucha falta. Especialmente tú, Clara. Porque, bueno, no sé si sepas, pero eres mi consentida. Ay, sí, ¿a poco? Yo creí que era Emiliano. No, no, no. Aquí mi única consentida es usted. Pero bueno, ya me tengo que ir, mi amor. Bueno, dales un beso a tus hermanos y a tu mamá. Te quiero mucho, pa. ¿Cómo está? Se oye muy bien. Sabes que cuando regrese todo va a ser diferente, mi amor. Ay, yo lo sé. Mi papá va a ser el mismo de antes. No, no, espérate. Mejor que antes. ¿Qué quieres, chiquita? Yo digo. A ver, mi amor, ¿desconfías de mí? No, claro que no desconfío de ti, Roberto. Desconfío de las otras viejas. Mi amor, pero yo te amo. No tengo ojos para nadie más que para ti. Pero tienes que confiar en mí, Matilde. ¿Cómo crees que me siento a saber que mi esposa no me cree? Además, mi amor, necesitamos este trabajo. Ay, ya ni me digas, Roberto. ¿Por qué? Porque hoy Fernanda nos dijo que la productora está en crisis. Y que no hay dinero ni para nuestros sueldos. Mi amor, no te preocupes. A ver cómo le hacemos. Nosotros siempre salimos adelante. Sí, mi amor, pero... Uy, me da tanto coraje saber que una niña anda detrás de ti. Mi amor. ¡Órale, órale! Ay. Chiflando y aplaudiendo. Hola. Buenas noches. Uy, ¿dónde andaban? ¿Eh? Es que saqué a tu mamá al cine. Ay, pues me hubieran avisado. Ya habíamos quedado de cenar juntos. A ver, a ver. Siéntense, ahorita les preparo algo de cenar. Gracias, ma. ¿Y qué? ¿Cómo van? Pues, bien. ¿Y qué me cuentan? ¿De qué? ¿Cómo te fue? Bueno, aparte de ver los negocios de tu mamá, pues... Chequeé con los proveedores el equipo de Alantro. Ah, pues qué bien. ¿Y qué te dijeron? Ya sabes. El pretexto de siempre. Van a hacer lo posible. Oye, ¿pero los fuiste a ver a su oficina? No, no. Los fui a... A ver a otro andro. Ya llegó Paulina. ¿Sí? Está en su cuarto. Voy a verla. Lo pones ahí porque no le gusta olerme a... Puro. Por favor, adelante. ¿Qué van en tu casa? Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? Sí es una bienvenida. Ya no nos vas, Elsa. Ya veo yo a Vicente. Pero qué barbaridad. Y ustedes deben de ser las autoras intelectuales de esto, ¿verdad? Bueno, ¿quién es de a ti? ¿Quién es de a ti? Gina. ¡Qué orquina! Ah, pero qué chica más maja, Dios mío. ¡Ay, qué guapa! ¡Anda, pero qué chica más guapa! Gracias. Son unas muñecas. Muchas gracias. Bueno, bueno, hijo. Dime, ¿y qué es lo que vamos a beber? Lo que tú quieras, papá. ¿Qué quieres? Espera, ¿sabes qué? Yo quiero comer algo típico mexicano. Bueno, ¿pero qué crees que le preparamos? No me digas. ¡Claro! ¡Algo típico mexicano! ¡Delicio! ¡Delicio! ¡Se va a ir a chila! ¡Ajá! ¡Es un chica! ¡Es un chica! ¡Es un chica! ¡Es un chica un poquito! ¿Sí? Y bueno, mi abuelo murió hace unos meses. Pero bueno, afortunadamente mi abuela Consuelo ya está viviendo en casa de mi mamá. Seguro para tenerle acerca y que no hable. La verdad no sé, don Lupe, pero lo bueno es que está viviendo con mi mamá. Pues ni modo que la esconda, ¿o qué? Ay, pues seguro, viejo. Ni modo que sus amistades Pifiris Night la conozcan. Bueno, pues eso ya sería su problema, ¿no? Ah, pues sí. ¿Y cómo es tu abuela? ¿A poco es igual de simpática que tu mamá? Es medio rara, pero es buena gente. Deberían conocerla. Sí, claro. Mis papás también pueden ir los domingos a casa de tu mamá a comer con nosotros, ¿no? Y así seríamos una gran familia feliz. ¿Qué pasa, hija? No, papá. Es que eso de la abuela nunca me ha gustado y Roberto lo sabe. ¿Por qué, hija? Pues porque yo sigo muy sentida con mi suegra. ¿No te acuerdas todo lo que hizo para tratar de separarnos? Bueno, te entiendo, hija. Pero, ¿qué culpa tiene la abuela? ¿Ya ves que dice Roberto que es muy buena gente? Pues sí. Yo ni la conozco ni la quiero conocer. Pero si ustedes quieren, adelante. Ocho. No, yo paso, sí. Ocho. ¡No! 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 ¡No!